El agente interventor de las empresas municipales de Cartago, Ingeniero José Uriel Patiño, hizo un llamado a la comunidad para que esté atenta con sujetos que se hacen pasar como funcionarios de EMCARTAGO con el objetivo de ingresar a las casas a cometer algún delito. Nos hemos enterado de un par de casos que han ocurrido en la ciudad donde personas malintencionadas se han hecho pasar como funcionarios de EMCARTAGO, en algunos casos no han llevado ni siquiera un informe. La gente de pronto ingenuamente le ha dado ingreso a sus viviendas y estamos muy preocupados por la situación en Cartago. Hace un llamado a la comunidad para que esté más atenta, más vigilante. Para verificar la identidad de los funcionarios, EMCARTAGO creó la plataforma Verificalo para que por internet las personas puedan corroborar la identidad de la persona y saber si es funcionario o no de la entidad. Nosotros tenemos una herramienta que está en la página web de nosotros donde pueden verificar con el número de cédula del funcionario si el funcionario trabaja efectivamente en Cartago, previo a que le muestra una imagen del funcionario, previo a que la persona le pide al supuesto funcionario la identificación, en este caso ojalá sea la cédula de ciudadanía, luego estaremos hablando de un código de barras en los carnets, pero por lo pronto le pido a los usuarios que no se confíen de pronto en carnets falsificados de Encartago, sino que les pidan la cédula y utilicen la aplicación Verificalo.com, que también está la app, como nosotros lo explicamos en la página web, como una herramienta de defensa ante este tipo de casos. Nos preocupamos porque un par de malintencionados no pueden enlodar la buena imagen de nuestros funcionarios en la calle. Por eso le pido a todos los usuarios que estén muy atentos, vigilantes y utilicen la aplicación que estamos mencionando nosotros. El agente interventor señaló que son pocos los casos en los que los funcionarios requieren ingresar al interior de las viviendas. La mayoría de los casos los funcionarios no ingresan porque nosotros solamente utilizamos el geófono en horas de la noche, previo aviso, previa comunicación, previo conocimiento del funcionario que va a ir a buscar una fuga imperceptible. No en todos los casos el funcionario tiene por qué estar ingresando a las viviendas. Sin embargo, les pido, como les dije ahorita, que verifiquen la identidad de la persona, solicitenle la cédula antes de abrirle la puerta y traten de utilizar estas herramientas. Si no tienen internet, pues pueden hacerlo vía telefónica, donde pueden verificar si el funcionario pertenece o no pertenece a el cartago. Pero, ¿cómo funciona Verificalo? Lo explica a continuación Juliana Cifuentes del Departamento de Comunicaciones de EMCARTAGO. Usted puede ingresar a la plataforma a través de nuestra página web www.emcartago.com o a través de la plataforma www.verificalo.com En el primer campo, usted ingresa la cédula del funcionario y el PIN 0060. Recuerden que este número aplica para todos los casos. 0060 es el PIN. Si la foto del funcionario no corresponde a la persona que está en su vivienda, usted debe proceder a reportarla a su plantación. Ya sea porque la foto no corresponde, o los nombres no corresponden, o la visita no fue agendada por la entidad. También sugerimos que se comuniquen directamente con el cuadrante de policía. ¡Gracias!